En otras noticias, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, pronunció el domingo un discurso en Barcelona y presentó a los candidatos del Partido Popular para las elecciones autonómicas del 21 de diciembre. Rajoy ha pedido una participación masiva en estos comicios. Queremos que el 21 de diciembre haya una votación masiva para poner en marcha una nueva etapa política de tranquilidad, de normalidad, de convivencia, de respeto a las reglas de juego y también de recuperación económica. Queremos recuperar la Cataluña de todos con democracia y con libertad. Podremos conseguirlo si la mayoría silenciosa convierte su voz en voto. El gobierno español convocó elecciones autonómicas en Cataluña para el 21 de diciembre tras activar el artículo 155 de la Constitución y disolver el Parlamento catalán. El Parlamento de Cataluña había votado poco antes, también el 27 de octubre, a favor de una declaración de independencia. CGTN en Español